Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Diabioly Gaming. Hoy os traigo un pequeño análisis de lo que será la primera consola portátil de Steam, o mejor dicho, para jugar a videojuegos de Steam, ¿vale? Se trata de la Smart Z. Me interesa muchísimo el producto y he decidido compartir esta noticia con vosotros, a la vez que me informo un poco sobre el tema. A ver, Steam, la verdad es que yo creo que es una plataforma maravillosa. Cómo funciona el tema de las ofertas, el tema de la gestión de tus bibliotecas, a nivel social... Bueno, me parece un acierto en todos los aspectos. Pero Valve ha intentado hacer un salto al hardware, os recuerdo el tema de las Steam Machines, que es una cosa que no ha cuajado absolutamente para nada, porque se trataba más o menos de un PC en pequeñito a modo de consola, pero a un precio absolutamente desorbitado. Bueno, habéis visto que nadie se ha comprado ni una y realmente no ha visto ni siquiera la venta, ¿vale? Ha quedado en nada. Por, creo, un error en cuanto a la concepción del dispositivo. Pero ahora aquí tenemos un Smash Z, que se trata de la primera consola portátil que nos va a permitir jugar en nuestra biblioteca de Steam. Una cosa que personalmente, para mí, por cuestiones de viaje, por cuestiones de tiempo, me parece muy innecesaria, ¿vale? Bueno, esta consola se encuentra ahora mismo en una situación de Kickstarter. Eso quiere decir que está buscando patrocinadores para poder desarrollar el producto. Esta noticia es más o menos de hace un mes y medio. Entonces necesitaban 250.000 euros. En la noticia pone que ya son 309.000, pero he mirado justo ahora hace poco en la página del Kickstarter y ya estaban por los 420.000. Entonces imagino que superan estos 840 patrocinadores, con lo que claramente el proyecto yo creo que va a seguir para adelante. Este Smash Team es un equipo español, también hay que recordarlo. Muy bien, ¿qué versiones vamos a poder tener de esta consola portátil para jugar los videojuegos de Steam? La Smash Z, en principio, tendremos dos versiones. Una versión estándar, con 4 GB de RAM, que la verdad es que a mí me parece tal vez un pelín demasiado justo, por lo que es la RAM de los dispositivos actuales. Cualquier móvil bueno hoy en día, o tal vez a mediados del 2017, cuando salga esta consola, ya tendrá unos 4 GB de RAM, tal vez me parece un poco justo, y 64 GB de almacenamiento, la cual cosa teniendo en cuenta que tendrá entrada de microSD, no sé si es tan determinante. Y una versión Pro de 8 GB de RAM, pero con 120, que ya considero que es aceptable por el tema de recomendaciones de hardware, pero con 128 GB de almacenamiento interno, llamada Smash Z Pro, una versión estándar y una versión Pro. ¿Qué especificaciones técnicas tendrá la Smash Z? Vamos a repasarlas un poco. Aquí dice que la consola, después veremos un gráfico, se queda medio camino entre una Wii U y una Xbox One, la cual cosa no está nada mal. La CPU, una AMD Merlin Falcon, a 4 núcleos, a 2,1 GHz. La GPU, una Radeon R7 a 800 MHz, nada mal por el tamaño que tiene. Una RAM de 4 o de 8 GB, hemos dicho antes, dependiendo de la versión. Memoria también de 64 o 128, dependiendo de la versión Pro estándar. Soporte para Linux, ojito, Linux, una consola que funcione con Linux y con Windows 10. Pantalla táctil, la cual cosa también nos dará mucha jugabilidad de 6 pulgadas. Con resolución de 1080, os recuerdo que la original Steam Boy, quiero recordar que la resolución que iba a vender era de 720, ¿vale? 5 horas de autonomía, la cual cosa está muy bien en cuanto a la batería, creo que es suficiente. Conectividad tenemos Wi-Fi Bluetooth y 4G LTE para la versión Pro. Un puerto HDMI y un puerto USB 3.0 tipo C, que para el que no lo sepa, el USB 3.0 tipo C es el nuevo estándar que está apareciendo para la mayoría de móviles y dispositivos de última generación. Yo tengo mi Xiaomi, que ya lo lleva, me consta que los Samsung, los últimos modelos ya han pasado este tipo, que ofrece un tiempo de carga más bajo y una transferencia de datos altísima. Slot para tarjetas microSD, imagino que para compensar el tema de la memoria que estamos hablando, por lo tanto a lo mejor la memoria no es tan determinante en función del máximo que pueda aceptar como la SD. Sabéis que la mayoría de dispositivos limitan a partir de según qué cantidad de gigas, no puede funcionar según qué tarjetas. Una cámara frontal, únicamente en la versión Pro, que imagino que va a ser para poder hacer streams en directo con tu propia consola. De atención al precio, la versión estándar unos 300€, 299€ y la versión Pro 499€. Hay bastante diferencia de precio, bastante diferencia de precio. Estamos hablando de unos 200€ por el doble de almacenamiento, bien, por el doble de RAM y por una conectividad que la verdad no creo que vaya a ser determinante, porque no creo que la mayoría de gente va a funcionar a través del Bluetooth o de la Wi-Fi de casa. Y la cámara frontal, que imagino que tendría según qué utilidad para determinadas aplicaciones. Aquí tenemos diferentes prototipos, la forma final evidentemente está por confirmar, pero fijaos, la verdad es que hay bastante diferencia del tamaño, porque la pantalla es la misma, fijaos, 6 pulgadas en principio en todos, pero aquí tenemos modelos mucho más compactos que la verdad. Comparado con por ejemplo este prototipo de aquí, fijaos la diferencia, la pantalla sigue siendo de 6 pulgadas, pero tenemos un armatoste. Tenemos problemas de tamaño y tenemos problemas de refrigeración, estos bichos tienden a calentarse una auténtica barbaridad. Por otro lado, estas partes de aquí, fijaos, los pads, aquí tienen pinta de ser bastante más cómodos, bastante más ergonómicos. Rendimiento, vamos a analizar alguno de los rendimientos. Overwatch a 30 frames a 720, la cual cosa no está nada mal. Skyrim a 25, Skyrim un videojuego del 2011 a 25 imágenes por segundo, no sé si tendría que ser un referente. Alien Isolation a 720, calidad ultra, perdón, que esto es muy importante, Alien Isolation es un juego exigente. Alien Isolation a 720 y 35 frames, la cual cosa no está nada mal, la Radeon R7 para SmackZ. Y Tomb Raider Survival, perdón, a 40 frames y 720 de resolución. Lo que os decía antes, aquí tenemos una breve gráfica donde vamos a compararla con las consolas actuales del mercado. Fijaos que está por encima de la Wii U, bastante por encima, aquí tenemos el indicativo este. Y extremadamente por encima de las consolas que serían sus rivales, como la PS Vita y todas estas de aquí. A nivel gráfico va a ser muchísimo superior, una calidad incluso muchísimo superior. 360, PlayStation 3, la Wii U, pero como podéis observar, bastante por debajo de la PlayStation 4 y de la Xbox One. Y por último, nos dice que otra gran característica de SmackZ es la concepción de esta como un sistema de juego modular. ¿Qué quiere decir esto? A ver, déjame seguir leyendo. Desde la configuración de Megadrive hasta la GameCube, los chicos de SmackZ planean crear diferentes moldes para que cada cual pueda jugar como más le guste, con mapeados configurables al más puro estilo del mando Elite de Xbox One. Eso quiere decir que la experiencia, fijaos aquí tenemos una serie de colocación de botones, va a ser muy personalizable en cuanto a distribución de los botones, imagino que se refiere, ¿vale? ¿Cómo va a acabar este proyecto? La verdad es que me encantaría que tirara para adelante, necesito urgentemente un dispositivo de este tipo, ¿vale? Hasta aquí el vídeo, un pequeño análisis, he querido compartir esto con vosotros, cualquier opinión como siempre, o bien me enviáis un tuit, o lo dejáis abajo en la descripción. ¿En qué acabará esto? A mediados del año que viene, lo sabremos. Muchas gracias chicos y feliz 2017, chao.